Bueno, vámonos del otro lado del estudio con Mauricio Herrera y esto que se llama... Mi viejo. Mi viejo, venga de ahí. ¡Aplauso! Gracias. Bueno, antes que nada, un saludo a todos los papás que nos están sintonizando. Les deseo lo mejor. De lo mejor esta canción es muy importante para mí porque mi papá, que en paz descanse, Carlos Herrera, antes de fallecer, me lo pedía unos dos, tres meses antes de pasar a Mejor Vida, me pidió que le cantara esta canción en el momento del entierro. Yo no tuve la oportunidad de hacerlo en ese instante, así que para mí es muy importante tener la oportunidad de hacerlo ahorita. Se lo dedico a todos los papás y a los que tienen papá, cuídenlos mucho, o sea, cuídenlos mucho porque cuando los papás se van, no vuelven. Así que adelante, ámenlos muchos, quieranlos muchos, abrácenlos y díganles cuánto verdaderamente significa para ustedes este señor tan importante que me dio la vida y me apoyó siempre y los compañeros aquí que lo conocieron saben de esto. Adelante, maestro, por favor. Gracias. Es un buen tipo mi viejo Que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga De tanto venir andando Yo lo miro desde lejos Pero somos tan distintos Es que creció con el siglo Con trampía y vino tinto Viejo, mi querido viejo Ahora ya caminas lento Como perdonando al viento Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Él tiene los ojos buenos Y una figura pesada La edad se le vino encima Sin carnaval Ni comparsa Yo tengo los años nuevos Yo tengo los años nuevos El hombre en los años viejos El dolor lo lleva dentro Y tiene mi historia sin tiempo Viejo, mi querido viejo Viejo, mi querido viejo Ahora ya caminas lento Como perdonando al viento Yo soy tu sangre, mi viejo Yo soy tu silencio y tu tiempo Yo Yo soy tu sangre, mi viejo Yo soy tu silencio y tu tiempo Que Dios te bendiga papi Te amo Aplausos Aplausos Gracias.